La población migratoria ha superado la entrada diaria de 4.000 migrantes por el punto de Nicaragua y Honduras. Una zona en donde está completamente saturada, donde no hay capacidad para atenderlos, donde algunos están durmiendo a la intemperie, por lo cual el alcalde de esa zona ha declarado una alerta roja por el tema de hacinamiento y por la gran cantidad de migrantes que hay. Pero es urgente que el estado de Honduras y que países de la región puedan dar asistencia humanitaria en el tema de salud. Una alerta sanitaria es muy importante porque se han reportado algunos casos de tuberculosis que no pudieron ser atendidos en Costa Rica en vista de que el paso fue muy rápido y no pudieron dar la atención requerida a esta población. Los niños que vienen en un estado de desnutrición, algunos con enfermedades que pudimos evidenciar aquí en Honduras. Al mismo tiempo, Guatemala no contempla también el tema sanitario como parte de sus controles. De seguridad, solo van orientados a verificar que los migrantes tengan su visa C para ingresar al territorio guatemalteco. El ingreso de la población migratoria es indetenible y se espera el mayor impacto para las próximas semanas. Gracias. Gracias. Gracias.